Muy bien, primer sentenciado de la noche, canta con ustedes Vicentico Yo soy Vicentico ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir Y van todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche mujer? Porque todo aquello es un padre para mí Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones te animan a decir Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir Se te va pasando el tiempo mujer y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval Se te va pasando el tiempo mujer y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval Porque será que te morde la lengua Es el miedo que se va de verdad y que el silencio se convierta en carnaval Si te ahorca la memoria no te dejes arrastrar Vamos afuera mis amigos se van Porque será que te quedas adentro mujer No te crees que acá fuera el carnaval Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Mi marido López que nos para el corazón Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Mi marido López que nos para el corazón Si se te va pasando el tiempo mujer y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval Y se te va pasando el tiempo mujer y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!